Inseguridad, confianza, conflicto, persistencia, resentimiento, perdón, rencor, amor, separación, restauración. Las circunstancias no determinan tu realidad. En cada momento difícil siempre hay una salida, la de aquel que determina y cambia el destino de tu familia. Conócelo. Más que vencedores, una iglesia viva en Cristo Jesús. Por siempre te alabaré, por siempre te aboraré, por siempre te cantaré con Jesús. Por siempre te sentiré, por siempre te adoraré, por siempre te cantaré con Jesús. Entonces, en la Biblia, esa desnudez simbolizaba el pecado, simbolizaba el pecado porque le avergonzaba. No es que sea feo o malo nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. No estábamos de esa moralidad de vieja, sino que sencillamente la desnudez significaba, ellos vivían en desnudez, no tenían vergüenza, era transparencia. Una vez que pecaron, se escondieron. Entonces vemos la primera cosa que ocurre cuando el hombre peca, se esconde de Dios. Tiene vergüenza y teme porque le dice a Adán, ¿qué pasó? Tuve miedo, oí tu voz y me escondí. Entonces, por eso vemos cuando la gente muchas veces vuelve a invitar a la iglesia una y otra vez y siempre te elude. Le pasa un grupo bareño en su casa, lo para que esté y ese día sale. Entonces, es porque está en pecado, porque el hombre en pecado huye de Dios, se esconde de Dios. Hasta que Dios lo visita en su misericordia y ese hombre recapacita, vuelve en sí y viene a la presencia del Señor. Pero normalmente, por eso es que alguien se pone todo duro y tenso cuando le hablas de Dios, porque estás confrontando algo que va mucho más allá de su moral, sino que está en su mismo corazón. El pecado que está en todos los seres vivientes de este mundo. En fin, se tejen hojas de higuera. Por eso digo yo que el higo fue el fruto, no la manzana. Entonces, al tejer la hojiguera, tapan su desnudez, viene el Señor y el Señor les dice ¿Qué hiciste Adán? ¿Qué hiciste Eva? Y ustedes ya saben todo, ¿verdad? Adán, lejos de asumir su responsabilidad, le culpó a la mujer. La mujer tampoco miró su responsabilidad, le culpó a la serpiente. El Señor entonces empieza a explicar las consecuencias del pecado. Le dice a la mujer, por cuanto hiciste esto, tu deseo será tu esposo y él se enseñoreará de ti. Él será tu dueño. Esto no es que fue una orden de que Dios de malo hizo eso. Sencillamente era una consecuencia porque Dios sabía el pecado que iba a producir en el hombre. El hombre al ser más fuerte físicamente iba a sojuzgar a la mujer de una manera tirana, como ocurrió en toda la historia y ocurre hasta hoy en día. Las golpizas, las violaciones, los maltratos que han sufrido las mujeres por el hombre, por el sexo masculino, han sido brutales en toda la historia hasta hoy en día. Salvo un hombre regenerado por la sangre de Cristo que se vuelve un protector, una muralla, un cuidador de las mujeres que le rodean, entiéndase, su madre, sus hermanas, su esposa, sus hijas. Pero el hombre sin Dios no es así. Abusa, golpea, maltrata, manipula y bueno, y ven las consecuencias sociales, políticas, espirituales y personales que han sufrido las damas por culpa del pecado que ha entrado en la sangre del ser humano. Le dice al hombre que con duro trabajo él conseguiría el pan de cada día y que la naturaleza en su rebelión, porque toda la naturaleza cayó, produciría espinos, produciría todo tipo de alimañas, mosquitos, cucarachas, todas esas plagas como una maldición y con esfuerzo lograría el pan de cada día. Y le maldice a la serpiente y le dice que se arrastrará por el suelo sobre su pecho y polvo comerá. Y el hombre fue hecho de polvo, su carne. O sea que ahí podemos ver un simbolismo de que Satanás alimenta nuestra carne, nuestra carnalidad. Y le maldice a la tierra. Maldita es la tierra, dice, por vuestra causa. Entonces vemos que Dios maldice a la serpiente, maldice a la tierra, pero no maldice al hombre y a la mujer, porque tenía un plan para ellos. Ahí vemos en el 3.15 donde Dios le dice a Eva que de su descendencia, de su matriz saldría el Salvador, posiblemente ellos pensaban que iba a ser su primer hijo Caín. Y ya vemos que Caín hizo, mató a su hermano Abel. Vamos a llegar un rato a ese punto. Pero en algún momento ahí en el capítulo 3.15, un poquito más abajo, encontramos que el Señor después de decretar todo lo que iba a ocurrir por culpa del pecado, le desnuda de vuelta y les viste con la piel de un animal muerto en el Edén. Ahí vemos ya la primera aparición de Cristo. Porque un animal que inocente, que estaba por ahí, tiene que ser muerto para que con su piel se tape el pecado, la desnudez de ello. La provisión va a venir de Dios. No va a ser algo que vos lo vas a hacer con tus manos. Es imposible. No podés hacerlo con tus manos. Entonces yo te voy a proveer. Y ahí ya aparece el primer cordero. No dice la Biblia fue un cordero, pero fue un cordero. Porque después vemos que Abel ofreció un cordero. ¿Por qué un cordero? Por todo lo que simboliza al cordero. Y porque Dios le instruyó a que fuera un cordero. Y porque estoy seguro que fue un cordero lo que mató Dios. Ahí para tapar con su piel la desnudez del pecado. Ustedes saben que el cordero es un animal manso, es un animal sumiso, es un animal valiente, porque representa a Cristo. Un animal limpio, un animal que es higiénico, representa la moralidad de Cristo y un montón de cosas más. Ahora, vemos entonces ahí en Génesis 3, capítulo 15 en adelante, donde ya el hombre es tapado su desnudez por la provisión de Dios, que Dios iba a hacer por el pecado. Luego podemos leer en Génesis 4, vamos a leer ya, vamos a ver cómo corrió, cómo continuó esa familia. Adán y Eva saben del Edén, y bueno, tienen una vida normal de matrimonio, y dice, conoció a Adán a su mujer, 4.1. Eva, conoció a su mujer, tuvo relaciones íntimas, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para Jehová. ¿De dónde trajo la ofrenda a Jehová? Del fruto de la tierra, miren. Y Abel trajo también de los primogénitos a sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Vemos entonces que a Dios no le agradó ni la ofrenda ni la persona. Y vemos también que con Abel a Dios le agradó la ofrenda y la persona. Porque la ofrenda habla de la persona, ¿sí o no? La ofrenda habla de la persona. El dar, ya hablé de tiempo. El dar económicamente. El dar habla de la persona. La ofrenda habla de la persona. Y en este caso, ¿cuál fue el problema? Ustedes dirán, pero él era agricultor y el pobre tipo entregó lo mejor que tenía de su trabajo. Y Abel era pastor y entregó lo mejor de sus ovejas. Pero el problema aquí es que Dios determinó cómo sería el sacrificio expiatorio. Y Caín quiso hacer las cosas a su manera. Él debería haber llevado lo mejor de sus frutos a su hermano y decirle, hermano, te doy lo mejor de mis frutos. Dame un poco el mejor de tus ovejas para ofrecerle a Jehová. Así dijo Jehová y punto. No. Él dijo, las cosas se van como yo quiera. A eso se le llama. Yo ya he predicado y voy a predicarlo de vuelta. La religión de Caín. ¿Qué significa eso? Cuando uno quiere hacer las cosas a su manera y no como Dios quiere. Entonces va él y hace las cosas a su manera. Y Dios, por el corazón que él tenía, le entregó lo mejor. Pero el corazón con que lo hizo, Dios lo desechó. Acá entonces podemos ver que Adán y Eva recibieron, categóricamente fue así, instrucción de Dios de sacrificar el Cordero por sus pecados y sus hijos. Abel obedeció y Caín quiso justificarse según su propia justicia. Volvemos a ver las hojas de higuera. Lo que el hombre hace para tapar su desnudez, Dios quita y lo desecha para proveer él de lo que tiene que ser. Vemos a ver el mismo espíritu en Caín. Las cosas a mi manera, así de afear mi pecado, como yo quiero. Acá está manzana, banana, fruta. No, no. Es como Dios quiera Caín, no como vos querés. Podemos verle a Cristo entonces en Génesis 22. Y no lo voy a leer porque sería largo. Aunque sí voy a leerlo, vamos a hacerlo rápido. Génesis 22, 1 al 4. Estamos recordando para qué Cristo vino a la tierra. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham. Y él respondió, me aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Fíjate, Dios llama, Dios le dice, yo te indico. Dios le dice, te vas a ir allá. Todo viene de parte de Dios. Al tercer día, acá vamos a ver el paralelismo entre Isaac con Cristo y Abraham con Dios Padre. Miren, al tercer día, Jesús estuvo tres días muerto para después resucitar. Alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La primera vez que aparece la palabra adoración es aquí en Génesis 22. Y tiene una connotación de un estado de obediencia. Él está obedeciendo lo que Dios le envió. Adorar no es solamente cantar, adorar es obedecer, básicamente. Ahora, dice él, volveremos. ¿Pero por qué volveremos? ¿Por qué no dijo volveré? Si Dios le había dicho que matase a su hijo. Evidentemente aquí Abraham está hablando por fe. Porque él decía, si Dios me dijo que este era el de la promesa, Dios no puede contradecirse. Así que algo va a tener que pasar allá arriba y voy a tener que volver con él. Y Pablo después nos revela que él creía que iba a concretar la matanza y que inclusive su hijo podía ser resucitado por Dios de entre los muertos. Él estaba convencido del poder y la dependencia total de Dios. Y dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto. La leña simboliza el madero. Y lo puso sobre Isaac, que representa a Cristo, su hijo. Y subieron el mismo monte donde está el domo de la roca en Jerusalén. El mismo monte. En el mismo lugar donde Cristo fue crucificado ocurrió esto. Y dice que el padre, Abraham, tomó en su mano el fuego, símbolo del espíritu, y el cuchillo, símbolo de la palabra, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, un muchachón grande, que habla bien, que tiene fuerza, que le acompaña al papá viejito. En más de un momento antes le ayudó a subir alguna parte de la arribada, porque ya era un anciano. Y le dice el hijo al padre, padre mío, y él respondió, aquí, hijo mío, y él dijo, aquí el fuego y la leña. ¿Más dónde está el cordero para el holocausto? Algo no le cerraba a Isaac. Estaba todo bien, pero hay algo que tenemos que sí o sí conseguir para concretar esto. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Aquí viene la famosa palabra Jehová, Yiré, Dios proveerá. Jerusalén, en hebreo, es Yerushalayam. Y es la mezcla de la palabra Yiré, Yerú, y Shalom, paz. Yiré, paz, paz, provisión de paz. Jerusalén, Yerushalayam, Yiré, Shalom. Esa es la etimología de la palabra, ocurrió ahí. Ahora, esto básicamente está hablando, yo sé que esto se usa, Jehová proveerá un mejor trabajo, Jehová proveerá una casa, un marido, una esposa. Y está bien porque Dios es soberano y Él está en todas las áreas de nuestras vidas. Dios no es que solamente está en una área y la otra. Cuida todo lo que acontece en tu vida. Si vos vivís con Cristo en obediencia, es provisión de Dios. Tu comida, tu ropa, tu salud, tu familia, tu esposa, tu hijo, todo. Pero básicamente lo que estamos hablando de Jehová, Yiré, estamos hablando de Jehová proveerá salvación. Porque el hijo iba a morir. Y Dios iba a proveer a alguien que muera en vez de su hijo. Eso es lo que él creía. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Aquí vemos el altar. Compuso la leña, todo Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Imagínense esta escena. Empiezan a poner el altar. ¿Por qué el poner el altar? El altar, Dios se debe a Isaac, a Abraham, a Jacob, donde él iba. Y muchos otros profetas edificaban un altar, unas piedras, un montículo de piedra, la leña. Mataban el animal y dejaban el altar ahí. Y en el desierto pasaban las caravanas de Ismaelitas, de los de Mesopotamia. Vaya a saber de qué lugar. Y al ver un altar, decían, aquí alguien adoró al Dios de Israel. Ese es un testimonio que quedaba ahí en ese lugar. No había un cartel, pero había ahí un testimonio. Este templo es un testimonio de que aún hay gente que le crea a Dios. Hemos tenido testimonio de gente que ha dicho, una vez acá un militar le dijo al guardia, ¿qué es lo que es esto? Porque había tantos autos los domingos a la mañana, domingo a la noche. Y le dijo, una iglesia, una iglesia, no puede ser así, pero tanta gente se ve a una iglesia, dice él. Porque él se ante su imagen de iglesia, una pequeña capillita, donde vienen diez viejitas. No puede ser, dice él. Esto en los shopping se ve los autos estacionados así, en los cines, en la discoteca. No, pero también en la iglesia. Claro, acá no se llena, porque a veces son 100 autos afuera y 100 personas adentro, lastimosamente. Pero viene la gente y un testimonio y entran y dicen, pero todo es muy lindo, todo es muy bien hecho. Claro, porque así tienen que ser las cosas. Tienen que ser bien hechos para el Señor. ¿Por qué si podemos no lo vamos a hacer de esa manera? Y podemos. Y es un testimonio que la gente no solamente gasta su dinero en tonterías, sino también invierte para la bendición de otros, porque este es un lugar de bendición para otra gente. Entonces el altar levanta y el joven este fuerte, sano, de 17 o 20 años, con un viejito, se deja atar el brazo hacia atrás. Me dijo, mi hijo venía aquí, date la vuelta, papito. Y el otro da la vuelta al brazo. Le ata. Le dice, a ver, papá, a la una, a la otra, y se sienta solo en el holocausto. Ahora acostate, papito. Ya le tuvo que haber amanecido ya a Isaac, ¿verdad? Levanta el cuchillo. Isaac no dice nada. Ahí está Cristo, totalmente sumiso a la voluntad de su padre. No dijo nada. Nada dijo. Él iba a morir porque él confiaba tanto en su papá que decía, si papás, esto es por algo. Sabe la historia. Quiere bajar el cuchillo. Y el ángel le sostiene y dice, Abraham, Abraham. Y no es que él amagó. Él iba a ser. Porque Dios conoce los corazones. Por eso le gritó. Y ahí le dijo, yo ya sé que tú eres obediente. Ahí está, trabado en un zarzal, por los cuernos, el carnero. Su provisión. Su bendición. Porque era lo que iba a reemplazar la muerte de su hijo. Esa es su bendición. Y vemos nuevamente la zarza. La zarza es la manifestación de Dios en el desierto. A Moisés se le apareció una zarza ardiente. ¿Verdad? No fueron los cipreses ni los pinos los privilegiados. Una zarza, un yuyo del desierto. Es lo que Dios coge para manifestar. Y también simuliza su mano. Porque Dios mismo está sujetando con su mano la bendición. Entonces Abraham tenía que encontrarse en la punta con su bendición. Si seguía caminando por fe. Si Abraham decía a este lado del monte, mi hijo, vamos a pensar bien si subimos o no. El carnero del otro lado paraba también. Y él decía, vamos a ir a avanzar tres pasos. Y avanzaba tres pasos el carnero del otro lado. Él no podía ver. Él decía, vamos a ir a volver abajo. Y volvía abajo. Y el carnero volvía otra vez hacia abajo. Hasta que él decidió un desirno. Yo sé que él caminó firmemente hasta la punta. Pero al llegar en la punta, en el encuentro, en la prueba, ahí vino su bendición. Él tenía que llegar a la punta. Hay gente que está caminando en medio de la prueba. No entiende qué es lo que pasa. Sigue caminando por fe. Que en algún lugar su bendición va a ser encontrada. Ese es el principio que podemos aprender ahí. Entonces podemos ver, mis queridos hermanos, de manera clara, cómo Cristo aparece aquí a través de Isaac y habrán representado al Dios Padre. ¿Qué iban a matar? Un becerro. ¿Se acuerdan? En el Edén, Abel, después el becerro. Después podemos ver en Éxodo 12, no lo vamos a leer, la Pascua, el pueblo israelí estaba totalmente atado a la esclavitud de Egipto y Dios envía plaga a Egipto. Envió plagas. No pasó nada. No quisieron ellos doblegarse. Entonces el Señor dice, ahora voy a enviar la verdadera prueba. Van a morir todos los primogénitos. Así de fácil. Y ustedes van a matar un cordero. Van a comerlo entre días y las familias pequeñas se juntan con el vecino. Todo el cordero. Y la sangre que van a quitarle antes de comer, o sea, al matarle, derramar en un balde, van a pintar con hisopo. El hisopo sería una plantita que se usaba para pintar por los linteles de la puerta. Y cuando venga el ángel de la muerte, va a mirar la sangre en el lintel de su puerta y no va a entrar y no va a tocar su primogénito. Y va a pasar de largo y va a buscar una puerta que no tenga la sangre para entrar y matar, que la maldición le llegue. Esos eran los egipcios. Entonces vemos la sangre de Cristo, el cordero que se mataba, nuevamente para librar de la muerte al pueblo de Israel. En Éxodo 21 al 7, el Señor da los 10 mandamientos. Dios da los 10 mandamientos, ¿para qué? El pueblo de Israel creyó que era para cumplirla, porque el Señor dijo, hagan esto y vivirán. Pero el problema es que nadie podía cumplir la ley. Muchos dicen, yo suelo decir, ¿quién no miente? ¿Quién no codicia? Ahí estuvimos todos condenados. Y Santiago dijo, el que incumple un punto de la ley se hace culpable de todos. Si yo me decí guardo nueve puntos, pero uno fallé, te quedas condenado. Pero el mandamiento que más fallamos no es el no mentirás, ni el no codiciarás, es el amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Yo conozco hermanos que fielmente vienen a la iglesia, sirven espectacular, estudian la Biblia, se ofrecen y están buscando un buen trabajo. Consiguen un buen trabajo y desaparecieron del mapa. Ya no tienen tiempo. Están todo el día, laburando día y noche, lunes, martes, miércoles, jueves, vienes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, vienes, sábado, domingo, y dos, tres meses, vienen una vez. Y agradezco a Dios que los partidos hoy en día también se hacen tres semanas y los sábados, porque si no algunos, no se conlojarían nunca porque todos los domingos coincidían con el fútbol. Evidentemente, Dios no es la prioridad de la gente. Y no estoy hablando del mundo porque para el mundo no lo hago ni cuenta, Dios. Estoy hablando para la iglesia. Es cuestión de que un muchacho está orando, está pidiendo, quiero casarme, quiero casarme, y se enamora una chica y ya monta en baile y se fue ella, nunca más. Ya se enamoró y se fue ella, se cayó bien grande. Ya Dios no es su prioridad. Chicas que vienen y me dicen, yo pastor, quiero, quiero venir a la iglesia, pero mi novio no quiere. ¿Y quién picó de tu novio? Y fulano de tal. Ese es un gran bandido, mi hija. Veníte nomás a la iglesia, vale más Dios que ese tipo. Y que se convierta, que venga, porque no, él me dice que yo no me voy a apoyar. Y después de un tiempo ya no viene más. Y después de un tiempo el tipo le deja a ella. Y ahí le vemos entrando a la chica, que era, ha hecho pelota. Y hay que consolarla, la pobre hermana, ¿verdad? Hasta el próximo novio, ¿verdad? Entonces, no se puede estar así, gente. Dios no es la prioridad, no es la prioridad del ser humano. Ahí ya fallamos todos. En alguna medida todos hemos fallado. Entonces, la Biblia nos muestra que viene la ley y la ley para salvar tenés que cumplirla, pero no podemos cumplirla. Y solo decir, y usa este ejemplo y lo voy a insistir, la ley no tenía la función de salvarnos. La ley tenía la función de condenarnos. La ley lo que tenía que hacer era decirnos no pueden, no les da el cuero, no tienen la capacidad de estar muertos. Nos muestra el pecado como a la mañana cuando nos despertamos y nos miramos la cara en el espejo y nos indica que tenemos sucia la cara y agachamos la cara para lavar la mano en el agua que es la gracia de Dios. Nadie se lava la cara con el espejo, ¿verdad? Porque el espejo solamente tiene la función de mostrarles y tienen que apelar a la gracia de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, aparece la ley pero la ley lo que produjo fue más convicción de pecado. Entonces, vienen en Levítico 4 las ofrendas por el pecado. La voy a hacer cortísima. El pueblo israel tenía que sacrificar un cordero en expiación por sus pecados. El sacerdote por lo suyo, también por el pueblo y ahí un año se le extendía la misericordia de Dios hasta el siguiente año. ¿Por qué? Porque el cordero era un símbolo, solamente una sombra del verdadero Salvador. En Número 21, 4 al 9 ocurre algo muy interesante. El pueblo israel en el desierto murmura nuevamente, se queja. La murmuración es un grave pecado. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? El murmurar nomás, ¿cómo me pasa esto? ¿Qué pocha? Y yo, ¿qué esto? Tanto me... Murmura, quejoso, ¿verdad? A todo no ocurrió, a nadie le ocurrió eso. Murmuramos, ¿verdad? Bueno, es un pecado, un pecado grave. Y el Señor agarró y envió serpientes que les piquen y les maten. Así nomás fue. Yo le doy gracia a Dios que eso ya no hace mal, Señor. Si no... Un hermano acá que tiene una funeraria lo que va a estar feliz. Un montón de trabajo va a tener. Y... Moisés se asusta porque se morían los muchachos. Y le dice, Señor, ten misericordia a este pueblo. Y le dice, hazte una serpiente de bronce y levántala en un asta. Un mástil. Y todo aquel que mire a la serpiente de bronce, si le picó a la serpiente, mira y se sanará. Así, increíble. Le pica, tenía unos segundos de tiempo, mira y le pasó el efecto del veneno. ¿Qué simboliza eso? Cristo, porque Él dice en el 3.14 de Juan que así como la serpiente fue levantada en el desierto, así era necesario que Él sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga vida eterna. Cristo en la cruz, símbolo de la serpiente de bronce, picado por la serpiente nosotros, el pecado, miramos y ¿qué ocurre? Nos salvamos porque creemos de la dosis de veneno del pecado, del veneno, el pecado de la serpiente que simboliza Satanás. ¿Qué ocurre, mi querido hermano, aquí? Ocurre que la gente dice, no puede ser que Jesús sea representado por una serpiente, sí, porque Él, la serpiente era maldita y Cristo tenía que ser maldito por los pecados de la humanidad, maldito todo aquel que es colgado en un madero, dice la palabra de Dios. ¿Y por qué bronce? Porque bronce es sinónimo de juicio. Cada vez que aparece el bronce en la Biblia es juicio, fíjate, al entrar vos en el templo de Jerusalén estaba el altar de bronce donde se mataba al animal por el pecado. El sacerdote iba después a la fuente de bronce donde se lavaba de toda la suciedad que dejó la ofrenda y ahí entraba el lugar santo donde todos los movilados eran de oro que es divinidad, pero primero teníamos que pasar por el juicio. Entonces, la serpiente le sirve maldición y de juicio. Por eso Cristo dijo, así como la serpiente, ahí aparece la imagen de Cristo y su representación una vez más. la serpiente. En el Antiguo Testamento se puede ver también la inutilidad del hombre en su pecado. Muchos dicen en el Antiguo Testamento la gente se salvaba por guardar la ley, en el Nuevo Testamento la gente se salva por gracia. No es así. Siempre la salvación fue solamente por gracia. Repito, ¿quién cumplió la ley? Te muestro el top, top, top de los más buenos, el Rey David. El hombre que Dios dijo, su corazón es igual al mío. Un tipo más noble que este, más buen tipo, no existe. Más de una hermana habrá dicho, yo quiero que ese sea mi yerno. Pero su hija va a ser una gran cornuda porque su problema era David que el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Te imaginas? Y cuidado que vos por ahí tu esposa le guste. Mandó matar a uno de sus generales de forma indirecta para acostarse con su esposa. Y vos dirás, pero pastor, ¿cómo puedes entonces? Para que veas nomás el pecado. Y sabemos todas las consecuencias que pasó David. Por eso vemos que David dice estas palabras. Y no se olvide que David no hablaba de él, nomás él hablaba por la humanidad, él era un profeta. Y fíjense lo que escribe él. Esto acabo tenés que verte vos y yo, tenemos que ver nuestro versículo y toda la humanidad. Salmo 32, rapidito. Salmo 32. Vamos a mirar la Biblia. Dice la palabra de Dios. Esta es la humanidad, gente. No es David solamente. Dice David, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová nos culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Por qué dijo esto David? Porque no hay un hombre que Dios le pueda decir vos no pecaste. Porque Dios conoce en nuestros corazones. Sabe que de continuo solamente los pensamientos del hombre es el mal. Constantemente. no hay nadie que pueda salvarse de una evaluación del Señor Jesucristo. Entonces, acá dice David, ¿cómo le envidio a alguien a quien Dios diga no tenés pecado? O sea, que no le envidio a nadie porque todos hemos pecado. Fíjense lo que dice él en el Salmo 51.5. Este fue su escrito arrepentimiento después de haber pecado con Bethsadé. y dice en el 5 He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En maldad he sido formado y de entrada ahí me concibió mi madre en pecado. Esa es lo que él o la que tal ya me concibió ya en pecado y de ahí para arriba todo lo que usted sabe él, vos, yo y todos y todos fíjense lo que escribió en el Salmo 14.2.3 vamos a volver así un poco atrás Salmo 14.2.3 miren lo que dice el Señor a todos los hombres Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres sobre quién es hijo de un hombre acá quién es hijo de un hombre acá todos somos hijos de un hombre y de una mujer pero de un hombre también verdad fuimos engendrados por un hombre todos miró para ver si había algún entendido que buscara a Dios todos se desviaron a una se han corrompido no hay quien a lo bueno no hay ni siquiera uno no hay no hay ahora no hubo en aquella época no habrá ni siquiera uno eso dice la Biblia dice el 3 ya el 3 leí el Salmo 36 1 al 4 antiguo testamento estoy hablando antiguo testamento la iniquidad del impío me dice al corazón no hay temor de Dios delante de sus ojos se lisonjea por tanto en sus propios ojos de que su iniquidad no será hallada y aborrecida las palabras de su boca son iniquidad y fraude ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien medita maldad sobre su cama está en camino no bueno el mal no aborrece el mal no aborrece la Biblia dice que la sabiduría el temor de Jehová el temor de Jehová es aborrecer el mal los muchachos hiciste ese golpe cierto enseñame como le levantaste a aquella mujer ajena así y dámelo su número también si yo le levanto el mal no aborrece yo te acompaño ¿verdad? en todos los jóvenes los adultos ¿cómo podemos engañarle al jefe? craneamos ¿verdad? así somos el mal no aborrece ese es el hombre que ha nacido de mujer y que ha sido ha venido un hombre si le preguntar a una persona de cualquier otra religión musulmán judío budista lo que vos quieras o cristianos que no conocen la Biblia si ¿cómo sería salvo? él te diría por cumplir tales o cuales preceptos el musulmán te va a decir mira yo tengo cinco preceptos el ramadán visitar al pobre visitar la meca el ayuno cuarenta días ¿verdad? el judío te va a decir guardar la Torah la ley el problema es que no lo hacen porque son pecadores no lo hacen si vos vas a ser sincero no importa que religión seas vos no podés ganarte tu salvación por tu obra ¿por qué? porque Dios te dice ya sea Alá o Jehová o quien vos quieras te dice cumplí esto y vos decís si cumplo entro sí y no cumplís no entras no clasificas así de sencillo ya hace poco tuve el testimonio de de predicarle a una pareja de judíos de Israel estuvieron esta mañana aquí y yo le pregunté ¿cómo ustedes se irían al cielo por cumplir la ley? pero cumplen ¿algún rabino cumple eso? no mienten si codician son egoístas ¿quién cumple? ni uno en Israel que cumpla te cuento algo en Paraguay tampoco en Argentina tampoco en China tampoco en los Estados Unidos tampoco todos pecamos todos todos estamos condenados si hay un Dios y si ese Dios es justo todos estamos condenados escuchen pero la gente cree que por obra se veía el cielo por justicia propia pero el problema es que todos hemos pecado cuando vos vas a evangelizar a alguien entrarle por este lado es muy poderoso porque es la palabra de Dios decirle yo también pequé pero vos pecates si yo no conozco a nadie que me diga nunca pequé o yo no peco alguno que otro me dice yo soy tan malo ese es el más bueno pero hay que ver también su concepto de no tan malo cual ese te dice lo yo no mato ni robo te dice eso es lo peor y después todo lo demás adultera miente fornica todo pero mentira que nos roba también todos robamos también aquí miren ustedes reconocen que han mentido son mentirosos eso dice la Biblia que miente es mentiroso mataron ya alguna vez ya no te puedo más creer porque me dijiste recién soy un mentiroso vieron desde la base estamos todos quemados desde la base a mí yo desde que entendí esto se me cayeron todos mis ídolos sí porque a veces por nosotros los cristianos la admiramos demasiado tal o cual hombre de Dios guay que ese hombre de Dios caiga en pecado se fue al mazo de nuestro cristianismo para mí todos los hombres y mujeres que duermen tienen sangre en sus venas que se van al baño que comen son hombres así es más sencillo el tema desde allá hasta acá todos son hombres de carne y hueso para ni un ídolo no tengo yo ni uno ni uno para mí no me va a sorprender de nadie que haya caído en pecado de nadie me puede decir fulano que haya pecado pobrecito que Dios le levante de vuelta no hay que decir fulano no puede ser no 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 es bromo sangra se va al baño come duerme se despierta ah bueno no me extraña para nada todos somos pecadores toditos somos pecadores por la misericordia de Dios nos hemos sido consumidos dice el Señor vos estás firme porque Dios no me mantiene misericordia otra vez al final te tengo que llevar a esa dependencia porque solamente en Él vamos a poder todo lo puedo en Cristo y en Címica adentro mucha gente dice me fui en Ciudad del Este dice se subió en Ciudad del Este y con toda la ciudad se fue a otro lugar me fui a Ciudad del Este en mi auto es el que dice está adentro en Címica adentro estoy en la iglesia adentro todo lo puedo en Cristo una botella pon una pedrita adentro y cerrar tira la botella donde se va la botella se va la piedra eso es en Cristo me explico entonces ahí tenemos nosotros contentamiento pero todos hemos pecado todos hemos mentido todos hemos codiciado todos hemos cometido inmoralidad todos hemos tenido pensamientos ociosos todos hemos envidiado o hemos murmurado ¿quién en este mundo ¿quién en este mundo se escapa de pecar? la imposibilidad del hombre en hacer lo bueno es brutal mira lo que dijo y aprendete memoria 13-23 Jeremías 13-23 Jeremías Jeremías decí por favor un lindo nombre 13-23 dice 13 le agrega un día 23 1-3 2-3 ya está Jeremías 13-23 miren lo que dice nos plantea una ecuación el profeta muy sencilla de responder muy obvia dice mudará el etíope su piel o sea que el etíope es negro así eso negro lila bien morocho mudará el etíope su piel podrá volverse blanco o el leopardo sus manchas ¿cuál es la respuesta obvia? no Michael Jackson lo intentó y murió morocho así como tampoco un blanco puede volverse negro y viceversa hay gente que se toma tanto sol siendo blanca y dice tan blanca leche que no quiere ser así sol, sol, sol solar y se volvió morocha pero era por el cáncer que le agarró todo ya había sido y se murió pero linda no podemos la obviedad es aquí que no se puede ¿verdad? está claro eso no se puede ser de otro color o cambiar tus manchas del tigre del leopardo no se puede y ahí te preguntan entonces yendo a esa misma lógica ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer el mal? la respuesta es no no podemos hacer bien no podemos si pero hacemos si que alguna cosa bien pastor te voy a hablar de lo que hacemos bien ¿qué Dios dice de eso que hacemos bien? te voy a explicar aún su justicia dice la Biblia lo que hacemos bien según la Biblia está lleno de apariencia por lo tanto Dios dice trapo de inmundicia trapo de inmundicia ¿qué es? el trapo la venda que los leprosos se liaban ¿para qué? para que su carne es compuesta no se caiga pues la lepra es una enfermedad terrible es morir en vida el cuerpo se descompone estando viva la persona es una enfermedad terrible símbolo del pecado también miren se venda el tipo ¿y qué lograba con estas vendas? dos cosas en primer lugar eran vendas medicinales que aliviaban su dolor su ardor evitaban que se caiga y también era por el aspecto como con el tiempo se le comían los labios y se quedaban los dientes así se le comían los cartilados la nariz se le quedaban los orificios aquí era algo muy desagradable entonces ellos se liaban con ese trapo de inmundicia ¿para qué? para hacer un poquitito más llevadero por lo menos el trato con otra persona o sea que aparentar no ser tan feo lo que realmente es feo por dentro entonces volvemos a lo mismo al Edén ¿se acuerdan? hojas de higuera para tapar la denudez nuestra justicia trapo de inmundicia ¿por qué? ¿por qué? porque nos alivia en alguna medida cierto yo fallé pero hago así que algunas cosas buenitas pero sigo estando podrido ese es el problema eso tenemos que entender es lógico no hay que darle vuelta cuando damos una limosna hacemos tocar trompeta a nuestro alrededor para que la gente sepa que somos buenos el halago nos enorgullece nos comparamos si somos más lindos que el otro si somos más elegantes que el otro por ejemplo chicas el anticipo del infierno un casamiento y ustedes se van vestidas y guay que alguien caiga con el mismo vestido nosotros los hombres como somos más humildes todos el mismo peinado el mismo traje 18 veces usamos el mismo traje pero la mujer nos comparamos tenemos orgullo y estamos hablando cosas entre comillas no tan malas murmuramos y cuando somos cristianos te cuento para que ores ahí cristiano chismosa sea te cuento para que ores pero fulanita le está dejando su marido por otra para que ore nomás ni una vez se va a orar se va y chismosea con otro y en lo damato había esa pobre relación que está a punto de perderse si o no fulanita se puso novia con fulano pero que tonto que es ese muchacho grande vos creías ser su novia también porque eso no mata entre hermanos verdad así somos y nos reímos pero es grave es terrible en un asado nadie se quiere y todo el mundo quiere ir a su casa y al lado de la mañana nadie se para porque se para y se va y va a ser la víctima de todos los comentarios todos somos así la salvación por fe en el antiguo testamento es evidente cuando apelan a la misericordia de Dios y la provisión de Dios miren otra vez a David Salmo 51 1 al 7 es tremendo gente es tremendo Salmo 51 1 al 7 dice ten piedad de mí oh Dios conforma tu misericordia conforma la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio porque dice eso porque el que yo sea un pecador confirma de que lo que Dios dice es verdad mi vida demuestra que Dios dice la verdad porque mi vida está llena de pecado llena de vanidad por eso dice para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio es aquí en maldad he sido formado y en pecado me consiguió mi madre es aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en los secretos me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve quien tiene que hacer el trabajo Dios purifícame con hisopo que el hisopo se acuerdan la ramita esa con que se pintaba los dinteles de la puerta en Egipto para la sangre poner ahí y que la muerte no llegue está hablando de la sangre del cordero de la expiación de la dependencia de Cristo ahora acá podemos ver al mismo tiempo en esto que hemos leído la convicción de pecado por un lado y la súplica por la gracia de Dios para la salvación por otro en fin y podría estar acá hora y hora y hora y hora literalmente todo el antiguo testamento habla de pecado de juicio y miren como termina el antiguo testamento malaquías la última palabra miren sus biblias como termina con que palabra termina el antiguo testamento a ver rapidito ahí alguien ya pronuncia maldición a ver maldición maldición es una buena palabra no que tremendo como puede ser que termine un libro sagrado con esa palabra tan dura sencillo maldición por el pecado o sea quedó inconcluso todavía no había venido la solución el Mesías el Salvador no había llegado hasta ese momento saben ustedes que entre mal aquí Mateo 400 años pasan y aparece un profeta en el desierto predicando de Cristo y ahí aparece Cristo profetizado Cristo fue profetizado Jesús aparece naciendo una virgen en Belén descendiente de David según la profecía Isaías 7 14 hoy aquí una virgen dará y concebirá y dará un hijo y lo llamará a su nombre Manuel Dios con nosotros Mica 5 habla de que será en Belén y así palabra tras palabra cumplía en Cristo y cuando él crece a los 30 años va para ser bautizado y Juan el Bautista lo dice es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entender lo que significa Cordero cuando dice Juan el Bautista aquí el Cordero de Dios está hablando del mismo Cordero muerto en el Edén del mismo Cordero que Abel sacrificó del mismo Cordero que Dios proveyó a Dios para la salvación de la muerte de Isaac del mismo Cordero que tenían que sacrificar los sacerdotes por el pecado del pueblo del mismo Cordero que era muerto por los israelitas en Egipto para pintar los vinteres en las puertas para que su hijo no mueran y el ángel de la muerte pase largo ese era el Salvador el único camino los sacrificios que hacían por los pecados cuando él dijo eso el pueblo israelí entendió muy claramente a qué se refería es aquí el Cordero el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo la salvación porque año tras año durante miles de años el pueblo israelí iba estirando un metro más la basurita porque no le quitaba el pecado le extendía un año más su misericordia volvía al sacrificio y un poquito más y un poquito más hasta que se acumuló toda la basura en un costado y alguien tenía que venir a quitar la basura de ese lugar yo leí una anécdota a Spurgeon un predicador inglés que a los 23, 24 años era uno de los más grandes predicadores de su tiempo allá en Inglaterra se hizo una una iglesia 20 mil personas que habían así que no se me enojen con la mega iglesia porque este hombre tuvo una mega iglesia eso también decía decía le leía a este gran hombre de Dios MacArthur decía yo antes de criticar la mega iglesia ahora no podemos criticar porque la mía es una mega iglesia 14 mil personas vienen a escuchar su mensaje y si Dios quiere hacer que vas a hacer verdad y Dios quiere traer hay mucha gente que acá vino y le decimos ya es grande ya Brasilia ya está chico vayan a otra iglesia no por acá queremos quedar entre acá vamos a hacer un salón más grande y vinimos aquí y aquí también se va a llenar y vamos a tener sedo otro esculto gloria a Dios por la gente que quiere escuchar la palabra y Spurgeon se fue al tabernáculo metropolitano de Londres que era su iglesia a probar el sonido no había esto 1800 y pico pero todavía no se terminó la iglesia había pintora había obrero había gente limpiando y le dice el señor la acústica y él dijo en vez de decir uno, dos, tres él no probó así uno, dos, tres no él dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se escuchó bien allá se escuchó allá se retira y viene un hombre llorando y le dice Pastor Spurgeon le dice sí qué le pasa llorando no podía sostenerse yo estaba pintando allá arriba en un andamio cuando usted dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y en ese momento sentí que algo salió de mis ojos y mientras pintaba me di cuenta mi mujer una mujer devota que siempre me dice arrepentita arrepentita y yo me jactaba de mi pecado de mi mujer de mi borrachera pero cuando usted dijo es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tuve una convicción de pecado tan profunda y un temor que quiero que usted me diga cómo puedo ser salvo de hecho ya lo fue porque cuando uno tiene convicción de pecado y arrepentimiento y la palabra de Dios le toca fue salvo porque si esta palabra no te toca ni te salva ya nada más lo hará 1 Pedro 1.23 somos renacidos por medio de la palabra que permanece para siempre Santiago 1.18 el de su voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra que vive y reina palabra de verdad la Biblia es lo único si la Biblia es predicada alguien se puede salvar si no predicaste la Biblia nadie se va a salvar aunque todos lloren aunque todos se emocionen por eso es que aproveché esa oportunidad y donde me voy predico a Cristo a veces es un poco difícil porque te sentí presionado porque te dicen verdad que no es que solamente los cristianos se salvan te dicen vos no querés chocarle pero no tenés otra tenés que decirle bueno eso dice la Biblia que Cristo es la única solución y porque te dicen le explicamos todo lo que le expliqué ahora y entiende o rechaza pero la palabra fue dada Jesús dijo de Él mismo yo soy el camino el único la verdad y la vida en Juan 14 6 el camino es algo que nos lleva a algún lugar la verdad nos libera del pecado si ustedes se arrepienten si conocen la verdad seréis verdaderamente libres y le dicen los judíos nosotros no somos esclavos de nadie y le dicen si pecan son esclavos del pecado hay mucha gente allá afuera que se jacta de ser libres no como nosotros reprimiditos y somos libres hacemos lo que queremos hacen todo lo que quiere su carne pecar 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 claro yo soy un pastor y tengo que estar reprimidito porque viene una mujer que no es mi esposa y tengo que reprimirme y solamente tengo mi esposa él es libre él puede encamarse con cuantas mujeres vengas ese es su criterio ahora esclavo del pecado porque yo soy dueño de mi voluntad está el pecado delante de mí veo aquí lo que puedo perder evalúo y digo no decido por lo mejor la libertad es tener la capacidad de elegir lo mejor y hacerlo cuando uno es esclavo no tiene opción tiene que pecar y tiene que pecar yo puedo pecar con mi puño le voy a romper la cara pero ratito no Cristo en mí yo en él yo no le estoy pegando a nadie pudiendo hacerlo eso es lo peor cuando le podés y tenés que bancarte ahí pero vos podés vos sos libre y elegí lo mejor vos podés perdonar vos tenés la capacidad de hacerlo está en vos y Cristo está en vos no me digas yo no puedo esa palabra no está en el vocabulario del Evangelio todo lo puedo dice ahora la Biblia dice estamos muertos en delito y pecado muerto muerto fuimos no hay nada que hacer Pedro que fue el apóstol de los de Israel advirtió y dijo en Hechos 4.12 vamos a leer rapidito tengo unos minutos Pedro dijo a Israel el mundo está dividido en dos nomás estaba dividido en Israel y en los gentiles que son todos los chinos paraguayos argentinos bolivianos norteamericanos todos los judíos son gentiles y el pueblo de Dios que era el pueblo de Israel entonces Pedro le dice a Israel a una parte de la humanidad le dice en el capítulo 4 versículo 12 de hecho los apóstoles dice el clarito y en ningún otro hay salvación en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en el que podamos ser salvo como solo decir que parte no entendiste ese versículo en ningún otro hay salvación no hay eso no es bíblico no hay yo me voy a portar bien yo voy a hacer esto yo voy a confiar en aquello yo soy mente positiva no en ningún otro hay salvación porque no hay eso dice la Biblia siempre yo transmito la presión de un mensaje tan difícil a la Biblia la Biblia dice yo no tengo la culpa eso le dijo Pedro a los judíos pero todavía estaba en la otra parte de la humanidad que no escuchó los gentiles y miren lo que dice en 1 Timoteo 2 5 miren que interesante 1 Timoteo 2 5 miren esto está muy interesante habla Pablo el apóstol de los gentiles el apóstol del otro segmento de la humanidad que no escuchó el mensaje le dice porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre porque le dice hay un solo Dios a los gentiles porque los gentiles eran politeístas a los judíos no hace falta decirle eso porque ellos ya tenían ya Shema Israel Oye Israel Jehová tu Dios uno es Deuteronomio capítulo creo que 6 un Dios tenés ya sabía el pueblo Israel pero los paganos los gentiles eran politeístas tenían muchos Dios entonces Pablo se para y dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre voy a pedir aquí a Pablo y a Ángel que me ayuden rápido vení por favor Pablo y Ángel vamos a hacer la gráfica por favor Pablo ahí te parás Ángel acá en el medio la Biblia dice hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres esta es la escena espiritual ¿qué parte no entendiste? hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres pero ahí viene el hombre viene la religión y te dice a ver un poco Camila ni vos rapidito no, no, no pero entre Jesús y vos ¿dónde estás en la Biblia? así no mañana a buen entendedor pocas palabras hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres no lo digo yo lo dice la Biblia ahora fíjense lo que Jesús dijo y vamos a terminar con esto Jesús dijo yo soy el agua en Juan 7.37 vamos a leer tres últimos versículos rápido Juan 7.37 miren en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva miles de personas en Jerusalén la fiesta todo venía de todos lados se paró Jesús en medio de un pueblo y dijo vengan a mí los que están cansados y trabajados yo les haré descansar dijo vengan a mí y en otra parte dice yo soy el pan del mundo del mundo el que come se salvará Juan 6.35 Juan 8.12 Jesús dijo yo soy la luz del mundo hace poco hace unos días me fui a la casa mamá apagué la luz para salir apagué antes de salir el interruptor estaba acá apago y me voy caminando y me tropecé en una mesa me lastimé pero quizás a un vaso y rompí eché el otro y mamá me dijo prendeme la luz porque vas a echarme toda la casa y prendió la luz y entré acá me golpeé un dedo todo y cuando cuando no hay luz así vivimos lleno de tropiezo golpeándonos aquí para allá rompiendo armando desastres por eso dice el que no está a mí está en oscuridad y mucha gente cree que nosotros los cristianos estamos en oscuridad y ellos los que están en oscuridad porque su vida un desastre su familia un desastre su moral un desastre un desastre un desastre Gracias.